Una familia herediana denunció una supuesta violación, dos violaciones, más bien a un menor. Pero vamos con Carlos, que tiene los detalles. Y esto ocurrió en el hospital psiquiátrico, por cierto, en lo que indica esta denuncia. Carlos. Así es, Douglas y amigos televidentes. Según la denuncia, estos hechos habrían ocurrido entre el primero y dos de marzo, cuando este joven de 23 años permaneció internado en este centro médico. Según el relato de la madre, estos hechos ocurren cuando él fue atado de pies y manos. Y en la oscuridad de la noche, alguien, una persona que se cree podría ser un enfermero o algún trabajador que había ingresado en el turno entre las 10 y las 6 de la mañana, lo habría abusado en dos oportunidades. Vamos a la información. Una madre de 55 años está desconsolada. Luego de que se enteró por boca de su hijo de que al parecer fue violado mientras estaba internado en el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuela Antonio Chapuí. La mujer, vecina de Heredia, conversó con Noticias Telediario en Identidad Protegida, ya que no quiere revictimizar a su hijo. Y me dijeron eso nada más, está estable, está comiendo, es todo lo que dicen. El martes vuelvo a llamar y me dicen, está estable, está comiendo, por favor llame solo una vez. Cuando el martes como a las, no sé, 10 de la mañana, una cosa así, me llaman y me dicen que ya tiene la salida. Entonces yo le digo, está bien, yo lo voy a recoger. Y cuando yo lo recojo, él sale llorando y me abraza y me dice, mami, mami, que dice que vino, que dice que vino. Mami, yo no sabía qué le estaba pasando. Yo lo abrazé y él lloraba y lloraba y necesito bañarme. Y se bañó y seguía como inquieto, se movía de un lado para otro y lloraba y lloraba. Y se vuelve a bañar y le digo, papá, pero ya se bañó para que se bañara otra vez. Y me dice, mami, necesito bañarme, necesito bañarme. Y se volvió a bañar y seguía llorando y seguía llorando. Estábamos en el cuarto, los dos solos, cuando me dicen, mami, es que me violaron. Me violaron, mami, me siento sucio, me siento sucio. Los hechos denunciados habrían ocurrido el primero y dos de marzo anterior, luego de que el joven fue internado por un cuadro de convulsiones y agresividad. Esta familia además denunció que en tres años no le han dado un diagnóstico certero de los padecimientos del joven. Noticias Telediario intentó conocer la versión de las autoridades de la caja sobre la denuncia, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Necesitamos que esto se aclare porque ese tipo de personas no pueden estar haciendo daño así, menos con personas tan vulnerables. A ellos los tienen sedados, algunos están amarrados, están indefensos. ¿Cómo es posible que él se aproveche de una institución así como para estar violando y haciendo daño, tras de que las personas que llegan ahí son personas vulnerables, tienen ya sus problemas, salen peor? Según lo que él le contó, ¿el sospechoso sería un enfermero? Él dice que como eso en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, ya tarde, horas de la noche tarde, cuando ya ellos se recuestan un rato que queda, ya solo queda uno o dos ahí para ayudarlos. Dice que es cuando él se introduce en el cuarto, porque a él lo tienen en un cuarto solo, amarrado de pies y manos, inmóvil. Él se introduce a su cuarto y cierra la puerta y se queda solo con él en el cuarto. Y que por más que el pido ayuda ese día, nadie llegó, nadie los escucha. Principal temor de esta madre es que otras personas hayan sido víctimas del hombre, cuyas características fueron descritas en la denuncia penal. No puede ser así, en otras ocasiones él había ido una vez también ahí, y un enfermero le puso una inyección y le tocó el pene, me dijo él, y yo en ese momento le digo, seguro fue un accidente, pero ahora viendo la situación no fue un accidente. Ese violador está ahí y tiene años ahí. Cuando internemos ahí a nuestros familiares, tengamos cuidado, porque ahí están violando personas y se están aprovechando personas vulnerables. ¿Considera que faltan más medidas de seguridad para el cuido de pacientes? Yo considero que hay falta de todo, porque inclusive para las personas cuando uno llama, le dan un teléfono para que uno llame, una extensión, y usted llama y le contestan cortantemente y le dicen, llame solo una vez, por favor, dejen de estar llamando, y solamente te dan información, está estable, eso es todo lo que dicen, ahí no tienen, no tienen, no sé, humanidad. De acuerdo con el documento, las dos violaciones habrían ocurrido en la sala de observación de emergencias, donde se atiende tanto a hombres como a mujeres. Le informó Carlos Láscares, Noticias Telediario. Douglas, palabras muy serias y muy duras de esta madre que nos comentaba hoy en Heredia lo que habría ocurrido con su hijo. También llama la atención el hecho de que ella mencione de que no se está dando un servicio realmente adecuado a las personas internadas en este centro. También asegura que, pese a que en ocasiones llaman, quieren saber la condición de un paciente, las personas encargadas no responden ni evacúan las dudas de la mejor forma. Carlos, yo dije ahora, de forma errónea, que era un menor de edad, por supuesto no es menor de edad, es mayor de edad, pero este muchacho, repitamos, ¿qué edad tiene y cuánto fue que ocurrió? ¿En qué periodo? Sí, tiene 23 años y los hechos habrían ocurrido entre el primero y el 2 de marzo, cuando él permanecía acá internado debido a un cuadro de agresiones y un aspecto mental, básicamente. Sin embargo, los familiares también aseguran que en tres años no se le ha brindado la atención que él requiere, que prácticamente del hospital de Heredia le dicen que venga acá al psiquiátrico en Pavas, entonces ellos lo que aseguran es que no se ponen de acuerdo, que esta situación más bien le ha afectado a él, tanto anímicamente, en su vida, de hecho no ha podido terminar sus estudios, lo cual evidentemente es un problema para él, para su salud. Ahora, ¿qué condición específica tiene el muchacho, Carlos? ¿Él estaba bajo tratamiento, no estaba bajo tratamiento? Porque es angustiante no solamente lo que está viviendo esta señora, sino también lo que denuncia sobre la atención propiamente. Sí, actualmente él está, digamos, en una etapa controlada, como nos decía la madre. La medicación es relativamente baja, contrario a otros meses. Sin embargo, hoy por dicha, nos decía ella que lo notó diferente. Sí han tenido que hacer, Douglas, que hoy que estuvimos en la casa lo notamos, algunos cambios. Lo que antes era una sala muy grande, la han convertido en dormitorios, por el hecho también de que existe la posibilidad de que en un trastorno se vuelva él agresivo. Pero también llama muchísimo la atención lo que ella menciona, que hayan personas acá, en este centro, que prácticamente no sería la primera o segunda vez de que incurren en estos actos tan, pero tan comprometedores. Ahora, es la denuncia, en este caso, supuestamente de estas dos violaciones, pero ¿qué dicen las autoridades de la caja, Carlos? ¿Por qué el silencio? Están investigando, están averiguando más información, no tenían conocimiento del caso. Sí. De hecho, Douglas, desde las nueve de la mañana les mandamos un correo electrónico con el afán de que dieran su punto de vista. Sin embargo, a esta hora no obtuvimos respuesta, también vinimos acá, nos presentamos, tratamos de comunicarnos con alguien de dirección médica para que nos ahondaran en el caso, pero no fue posible. Esperemos a ver si en las próximas horas ellos nos dan su fernes sobre lo que ocurrió o qué están haciendo para investigar el caso. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Estaremos muy atentos al seguimiento de este caso, de esta supuesta violación en dos oportunidades, a un muchacho de 23 años en el hospital psiquiátrico. Ya usted escuchó el relato de esta madre quien, pues, está denunciando este caso. Ya ellos pusieron, Carlos, finalmente, pusieron ya la denuncia como corresponde. Sí, claro. La denuncia está interpuesta ante el organismo de investigación judicial. De hecho, la pusieron en la fiscalía de Alajuela, pero como los hechos fueron en San José, la iban a trasladar a otra dependencia. Para ellos tienen, más o menos, en promedio, ocho días, lo cual la madre considera que son muchos días porque ella quisiera que la investigación fuera lo más rápido posible, porque ella vive con el drama día a día de ver a su hijo que en cualquier momento puede caer, llora, tiene diferentes, digamoslo así, sub y bajas emocionales, por lo que ella simplemente dice, quiero justicia, quiero llegar hasta las últimas consecuencias y si hay alguien ahí adentro, de que den con este individuo para que ninguna otra familia tenga que pasar por el drama que ella en la actualidad está pasando. Sí, muy lamentable. Muchas gracias, Carlos. Estaremos muy atentos a este caso. Ahora, mire, le voy a contar, empezando ya...